Me heredé luz del monte y mar, isla virgen de cora. Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas. Isla mía, flor cautiva, para ti quiero vivir, libre tu cielo, sal a tu estrella, Isla, doncella, quiero tener, verde luz del monte y mar. Me hicieron trampa, no te han estado conmigo. Como que me quedé con un deseo de escuchar un poquito más, como que quería más. Como que debemos pedirle como que de nuevo, como que la cante, como que para entonces envolvernos y cantarla con ella, ¿verdad? Como que nos quedamos con ese deseo. Vamos, vamos. Ok. ¿Cómo podrás? Pero ahora sí la cantan conmigo. Ok. Ok. ¿Cómo podrás? Ok. 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 Si me siento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener, libre de tu cielo, sol a tu estrella, isla doncella, quiero tener. Ver de luz del monte y mar.